Sí, nosotros recibimos el viernes las 5.000 dosis como para comenzar a vacunar. Nosotros tenemos una población objetivo de 18.000 personas para vacunar en Río Cuarto. La intención era comenzar el martes. Bueno, esta situación del paro nos demoró. Pero si el paro se levanta, se va a vacunar a partir de mañana en los 16 dispensarios, más el centro de salud. En caso de continuar el paro, se va a comenzar a vacunar en el centro de salud de la calle Cabrera. ¿Cuáles son las personas que tienen que asistir para vacunarse y qué es recomendable? La población objetivo son el personal de salud, aquel que trabaja con la salud, el personal de seguridad, los niños de 6 meses a 2 años, los convivientes con menores de chiquitos de 6 meses, los mayores de 65 años, y entre los 2 y los 65 años, todo aquel que tenga una enfermedad crónica, que su médico le dé la indicación de que tiene que vacunarse. Aquellos que están en los grupos etarios que yo te nombraba recién, solamente ir con su número de documento, con su documento, con eso uno ya se puede vacunar. Aquellos que tienen una enfermedad, alguna enfermedad crónica, y que es el médico el que lo receta, necesitamos que vayan con una indicación médica para poder ser vacunados. ¿El resto de las dosis es habitual de que llegue por cuotas? Sí, habitualmente van llegando de a poco, nosotros van llegando alrededor de 5.000, donde uno va cubriendo las distintas dosis, tampoco sale todo el mundo junto a vacunarse, si largamos ahora en abril, vamos a tener todo abril y mayo para ya llegar a julio con un porcentaje importante de la población ya vacunada. ¡Gracias!